Aquí estás, ya no puedes detenerme ¿Dónde voy? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo no vivas pa' ver? Que te veía pa' ver Tú me confundes, no sé qué hacer Yo no quería pasar a ver Yo tengo miedo de ti, me gusté Y que va a enloquecer Si eso pasa, yo te diré No digo que tú me lo pierdes Yo tengo miedo de ti, me gusté Y que va a enloquecer De la noche, de la noche, de la noche No estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Esta gana no me aguanto Y yo le pude aquí, yo le sigo que sé Yo no me dicen que esto es peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Y yo sabía cuando me lo sentí Y yo sabía cuando llenarías conmigo Te tomo todas para la parola Para las maneras que besamos Y la madera que te mueve en el sí Yo te lo hago cuando llenarías conmigo Y yo te lo hago cuando llenarías conmigo Sabes que está mi huevo Cuando llenarías conmigo Y no me siguen diseñando Tú me confundes No sé qué va a ser Yo te lo hago cuando llenarías conmigo Y yo te lo hago cuando llenarías conmigo